En octubre se celebrará el Congreso Europeo de Perfusión en Valencia, pero ¿la población sabe qué es un perfusionista? Es el que mantiene su corazón durante un rato. Poca gente tenemos el corazón parado durante un rato y alguien nos puede mantener el cuerpo vivo, son ellos. O sea que es una especialidad fundamental en cirugía cardíaca. Una práctica enfermera avanzada indispensable para la supervivencia tras la intervención del corazón y que, sin embargo, es invisible para los pacientes. Los perfusionistas somos los grandes desconocidos. Mucha gente no sabe ni que existimos ni a qué nos dedicamos. Y eso también como enfermeras nos da una oportunidad única de poder mostrar también cuál es la práctica que realizamos y a qué es lo que nos dedicamos. Y también los pacientes que sepan que existimos y que estamos ahí. Esta especialidad en la que España es referente y que por fin será reconocida internacionalmente. Este congreso tiene mucha relevancia porque aquí se van a reunir más de 500 personas en unos 31 países europeos, lo cual le va a dar mucha visibilidad a la perfusión, a la enfermería de perfusión. Nosotros, desde nuestro departamento, queremos poner en valor la figura de una enfermera nuestra perfusionista, María Ángeles Bruño. Es referente a nivel nacional y europeo y es una de las personas claves. Enfermeras con prácticas avanzadas que por fin verán reconocida su labor en este congreso internacional. A nivel europeo somos el segundo país en número de perfusionistas en lo que es la propia sociedad europea que está compuesta por 31 países. Y yo no podía entender cómo no publicábamos más, cómo no estábamos más presentes, cómo no estábamos más presentes en los órganos decisivos. Y entonces tuve la oportunidad de poner en valor que éramos el segundo país en número de perfusionistas y que era una buena oportunidad organizarlo en España, nada como Valencia. Todo un gran acontecimiento que contará con Valencia como escenario. Es una actividad que organiza la Asociación Europea de Perfusión, no nosotros, y que han elegido el Hospital La Fe para realizarla por las instalaciones que tenemos aquí. El Congreso Europeo Perfusionista es una oportunidad única para reivindicar la importancia de la especialización dentro de la enfermería. Para ser enfermera perfusionista tienen que tener un máster, que además se tiene que revalidar, tienen que hacer un número de intervenciones anuales o bianuales, tanto en adultos como en niños. Es importante que la gente lo sepa y que la enfermería esté orgullosa de que la perfusión es enfermera y la perfusión la hace una enfermera.